¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Hogwarts Legacy El día de hoy continuado donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio donde terminamos la segunda prueba, que la verdad fue bastante fácil Y fue el vídeo más corto de Hogwarts Legacy porque me empezó a sonar una cosa Que no sabía lo que era y resultó ser... Atento, William mira la cámara Resultó ser mi frigorífico, que estaba abierto Lo puse en la descripción, pero no tiene ningún tipo de sentido Vamos a ver el correo Ah bueno Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, misiones A ver si tenemos... Mira aquí Fuego y maldad Poppy está esperando en la zona más al norte de Hogwarts Escoba arriba, escoba abajo Ve a ver a Poppy Sweeting Vale, pues vamos a ver a Poppy Sweeting Oh, reúnite con... Sebastián fuera de la sala como un deslithering Crucio Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale, vamos a aprender Crucio Vamos a aprender Crucio primero antes que nada Vamos a aprender Crucio Eh, esto como es Esto como es, por aquí A ver, a ver, a ver Está muy lejos Nah, está ahí al lado, está ahí al lado Tenemos... Oh, espérate No, está lejillo o está cerca No sé, eh Eh, este cofre lo puedo abrir ya Que locura Ah, bueno, me lo tengo que hacer esto Vale, este ya está Y este está Buah, este cofre lo vimos literalmente el primer día Y por fin lo... Me cago en mi vida Me cago en mi vida Lo vemos el primer día Y ahora los espacios están llenos Me cago en todo lo que es incagable, tío A ver Eh... A la mierda Vamos a ir rompiendo cosas Eh... A la mierda este también Eh... Ah, que este es mejor Ah, pero este tiene... Claro Vale, sí Yo me acuerdo de esto Vale, voy a quitar este No mierda Eso no lo debería de haber destruido Soy tonto Soy tonto Soy muy tonto Pero bueno, da igual A ver Esto qué Este fuera Este fuera En verdad Si me pusiera a vender todo lo que rompo Estaría forrado O sea Tendría una de dinero Buah, que flipa Vale Y esto ya lo acabo de hacer Vale, a ver Vamos a abrir el objeto este Que estaba literalmente al principio del juego A ver qué es Es una pedazo de mierda Perfecto Como me gustó a mí Una pedazo de mierda Bien gorda Vámonos A la sala común del Litherine Para hablar Bueno, fuera de la sala común del Litherine Para hablar con Sebastián Y aprender Crucio ¿Por qué los estudiantes fruncen el ceño? Para el fuego El castillo Que pesado es el... El pib Ah, vale Tengo que seguir bajando Vale, vale, vale Hemos visto La sala de... De Litherine O sea, hemos visto La sala de Gryffindor Obviamente La... ¿Qué es eso? Vaya, no tiene Tendido ¿Eh? Hemos visto la sala Común de Gryffindor La sala común de Ravenclaw Creo que también Que era como... Sí, sí Creo que la misma Y... La de Hufflepuff Sé que la de Hufflepuff Está en las... En las bodegas En plan Porque se entra a través de un barril Pero no sé si la llegamos a ver o no No sé si se puede entrar tampoco Porque la de Ravenclaw Entra... Oye, ¿dónde está esto? No, vean la de Litherine El pateo que hay Para llegar a la sala Común de Litherine Oye, una cosa Si yo hice La misión secundaria De... O sea La segunda prueba Ayer Eso quiere decir Que voy por la mitad del juego Porque Me muero Oye, ¿dónde estoy yendo o tú? Reven Estatua de Kelpie Esta estatua representa al Kelpie Un demonio cambia formas Acuático proveniente de Irlanda y Gran Bretaña Que suele adoptar la forma de un caballo De Larga Crimm El Kelpie más grande En el que se tiene constancia Es el monstruo del Lagones En Escocia ¡Ostras! O sea Me cago en tu vida Que el monstruo del Lagones Es un cambia formas Por eso no lo vean Nunca, ¿no? Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido No porque no exista Sino porque es un cambia formas ¿Sabes? Y entonces nadie lo necesita Porque se convierte En un pez Cuando hay gente Vale, a ver Esperar Hemos llegado a la sala Como un deslizzer Estás aquí Qué bien Ahí está la sala Uy, ¿qué le pasa? Recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros Podrá evitar la magia oscura Eternamente Así que toda información Sobre Salazar Slytherin Y las artes oscuras Nos será útil Por desgracia Solo un gond Conoce la ubicación De la entrada al Escriptorium Y Ominis no me lo dice A lo mejor debería hablar con Ominis Sí, yo creo que le voy a decir Un par de cositas a Ominis Supongo que vale la pena intentarlo Pero no te hagas ilusiones Deberá mete la varita Por el ojete Como no me diga Dónde está Yo sé dónde está Te guiaré y luego te dejaré con él Venga, vamos A ver, ¿dónde? Me va Me vas a llevar a Slytherin Está por aquí Ve con Sebastián A ver, es una secundaria Pero Es de relacionarnos O sea ¡Ay, qué susto! Aunque eso no nos habrá tenido antes Estrictamente hablando Sí Nos cogieron ¿Cómo que nos cogieron? Maldito poltergeist Qué molestia A ver Yo te digo una cosa Yo creo que lo de relación con Sebastián Va a llevar a algo Sinceramente A aprender tantos ¿Y esto aquí qué hay? Ah, bueno Me cago en mi vida Que no puedo ir por ahí A ver, Ominis Es para mí la chaval Ah, ese no era el ciego ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? Sí, verdad Ese no era el ciego No me acordaba Ominis Antes no dije toda la verdad Con respecto a lo de la bóveda Sebastián Bueno, antes Quería que tuviese Un sitio seguro Donde practicar hechizos Mil años Para intentar alcanzar Al resto de los alumnos de Quinto Pensó que no te importaría Tiene sentido, supongo Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando Con una cosa Y estoy frustrado con él No me digas Que aún sigue eso del ¿Cómo era? ¿El escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí Estábamos hablando De los fundadores de Hogwarts Y lo mencionó No me quiso decir mucho más Eso sí Sí, bueno Parece creer Que contiene la respuesta Para salvar a Yo creo que estará lleno De magia oscura Y que es mejor dejarlo Espera ¿Nunca has entrado? Claro que no Solo lo sé Por mi tía favorita Noctua Ella pensaba como yo No estaba de acuerdo Con la familia En el uso De la magia oscura De hecho Ella quería convencer A mi familia De que Salazar Slytherin Era algo más Que un adorador De la sangre limpia Oyó hablar De este escriptorium Y pensó Que su contenido Podría arrojar luz Sobre él Incluso encontró La entrada secreta En este mismo pasillo Me la acaba de decir Por la cara Muchas gracias No, no, no Eso es grande ¿Eh, Omini? Desapareció Nadie nunca Volvió a intentar entrar No tienes curiosidad Por saber que hay dentro Entiendo tu No tienes curiosidad Siento lo de tu tía ¿No quieres saber Qué le pasó? La tía Noctua Siguió este camino Con buenas intenciones Y perdió la vida No quiero que vuelva A ocurrir lo mismo No sabes Si se repetirá La historia Además Dijiste que tu tía Pensaba como tú Esto podría honrar Su memoria Y darte respuestas Sobre Slytherin Y Sebastián Sobreán Tu tía Buscó esto sola Nosotros podríamos Hacerlo juntos No eres fuerte De la tía Noctua Ya veo lo que has hecho Y lo confieso Me has convencido No pensaba Que fueras capaz Muy bien Te contaré Lo que sé Trae a Sebastián Bueno, bueno Espérate, espérate Que nos va a enseñar A... Espero que No nos arrepintamos De esto Sebastián Por aquí Bueno, pues No, pues No, pues Con esto No dijiste ni pío Cuando prácticamente Te rogué No fuiste tú Quien necesitaba Abrir la entrada Tiene algo que ver Con el número 3 3 Bueno, 3 cabezas Piensan mejor que una Es que 2 cabezas Piensan mejor que una Matemáticas, hominis Ya, ok 3, 2 No me da tiempo Es que está muy lejos 3, 3, ¿qué? 3, ¿qué? Ya he empezado Ya he empezado Que un cojo Guantes de Quidditch Invencibles, ¿no? Ponían invencibles O me he fumado Un porrito De los grandes Sí, ponía invencibles Pero es lo mismo Son un punto más Pero... No tiene La mejora esta Así que... No me interesa Alguien estaba escuchando A ver Sé que hay que pillar Los braceros Ah, a lo mejor Los puedo atraer, eh No Ah, el cojo Vete Vale, vale, vale Vale, no sabía Que el cojo También vendía fuego ¿Será demasiado peligroso? Se viene Cuidado Cuidado El escriptorio Secreto No, esto no es No, esto tampoco Estoy liando Eso sí Ojo A ver que por aquí hay una nota Debo demostrar que estoy en lo cierto Mi familia se equivoca No necesitamos usar la santa oscura Cuando llegue al escriptorio Encontraré pruebas De que demuestren Que sabe aún menos Desagrazar el lithering De lo que pensamos De lo que nos pensamos Le he escrito a mi hermano Ahora sabe como encontré La entrada del pasillo Y que el camino Para llegar hasta el escriptorio No es fácil Es un laberinto Con muchos desafíos Que resolver Espero que mi hermano Siga mi ejemplo Y que podamos estudiar Juntos El legado De nuestro ancestro Noctua Gaunt Vale ¿Y esto qué? No sé qué Pero cuidado La voz es antigua Hoy es una voz Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir Habla conmigo Hablo Parcel Parcel Puedo hablar con las serpientes Habla Parcel Hace mucho que no lo hablo Pero apuesto a que Si lo hago ahora La puerta se abre Espero que te lo estés pensando mejor Habla Parcel Estoy reconsiderando Hasta mi vida Lo tengo claro No veo por qué Detenernos ahora Claro Dígue si Vamos a aprender Crucio Cuando me fui de casa Juré dejar atrás Las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer Lo que estoy haciendo Espera que Omiris Abra la puerta Abre ya La puerta Ciego O te meto caca Mira, mira, mira Mira Por qué Es que Da igual Opa Esto que es Explora más allá De la puerta De la puerta Como un laberinto Seguro que Salazar Slytherin Quería que fuera así De difícil De rescate Y ten Y ahí manté Una puerta Por delante Ostras Esto es muy raro Esto es muy raro Vale, hay que encender Los candelabros Esto Ostras Hermano A ver, espérate Porque sale muy azul todo Vale, ese se queda encendido Eso es bueno No veo nada Pero Nada ¿Dónde está el ¿Dónde está el lumos? Ah, que no tengo equipado lumos Estamos tontos O sea, me equipo Un cepillo y no tengo lumos Vale Diecinueve de oro ¿Eso qué es? Bueno, pero Tenga para aquí ¿Qué más? Salazar Slytherin No lo puso fácil ¿Me acaba de pegar una serpiente? Salazar Slytherin Ocultó bien Este escritorio En la profundidad De Howard Me da miedo Perderme por este oscuro pasillo A pesar de ser su descendiente No me siento bienvenida aquí Encender estos brazos En el pasillo Ayuda Debo seguir adelante Desafío, desafío Logriré abrirme camino Esta entrada de diario Habla de perderse Y de no ser bienvenida ¡Incendio! Vale, bueno No lo entiendo En plan O sea Entiendo A ver Entiendo que Entiendo que Yo vengo de ahí Y Y para abrir esta puerta ¡Ah! Te lo pone Círculo infinito ¿No? Otra puerta Círculo ¿Va? Haciendo coincidir Los símbolos Vale Estaba a punto de hacerlo Pero tú llegaste Vale ¿Y ahora esto qué? Y aquí hay otra cosa Me he equivocado Con el dial Y me he dado La cara Como si fuera Una serpiente De verdad Pero por el bien De mi familia Debo encontrar La forma de continuar Los ninjeros Deberían tener que cumplir Con las antiguas tradiciones Seguro que ese escritorio Contiene alguna prueba Que demuestra Que nuestro legado Va mucho más allá De lo que parece Ominis Tu tía Quería cambiar Las tradiciones Ya pero claro ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Me entiendes? En plan Que va ahí Que va ahí En plan Sé que tengo que poner un código De alguna puerta O algo Pero claro No tengo ni idea Se queda Vale Se queda la serpiente De pie Vale Aquí tenemos Otra Que es ¿Qué es esto? Es como Vale Z abajo Y como un gato Arriba Z abajo Z abajo Y gato arriba Z abajo Esta Bob Casi me pilla la serpiente Casi me pilla la serpiente Que locura Que locura Casi me pilla la serpiente Buen trabajo Vale Por aquí Extraordinario Es una misión ardua Pero gratificante Pronto encontraré El escritorio Y descubriré Los secretos ocultos Del fundador De nuestra casa Salazar el lifer Y esperar mucho más De nosotros No sé Noctua habla De arduos desafíos Pero también De recompensas Abrigo azul Celeste noble A ver Aquí siempre le doy Al mapa En vez de A los ajustes Más rápido No sé A ver Que va Es más feo Que pegarle un padre Es más feo Que pegarle un padre A ver Estamos Solo escuché Recompensas Adelante Vale Vale Y ahora Para llegar aquí Supongo que es El de la otra Que es Vale Esto es Un pez Y una pirámide Vale Un pez Y una pirámide Un pez Y una pirámide Un pez Y una pirámide Vale Otra Un pez El pez Y una pirámide Vale Perfecto Nada Así que soy un genio Literalmente Tengo 1000 de IQ O sea Excelente trabajo Es que nadie puede competir Contra mi En En mentalidad En inteligencia En cerebro En Buah Es que soy Buah Vaya locura Vale A ver Vamos por aquí Sí, sí A la puerta Crucio Míralo por ahí Crucio La puerta Creo que estamos Atrapados Otra vez Ostras Qué guapo Está eso Mira eso Será esa noctua Crucio Crucio No Lo pone con la Z No Crucio Qué susto Tío He perdido toda esperanza Me he quedado encerrada He oído un grito Y he visto las caras atormentadas La única forma de seguir Es lanzando una maldición Imperdonable Pero aunque quiera hacerlo No tengo a quien lanzársela Salazar el Listering Creo Creó un desafío perverso Se la tengo que lanzar A alguien Bueno No miréis Cómo va a caer Chaval En la última carta Que le mandé a mi hermano Lo invité a venir aquí Ahora Si viene solo a buscarme Tendré que matarlo A pesar de nuestra diferencia No le deseo Ojalá nuestra relación Hubiera sido mejor Cuando nos separamos Hómenes Un esqueleto Y la última entrada Del diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición Imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos Nosotros Con fringos No debería haberos hecho caso Hómenes Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer Habla con Sebastián Eso está guapo Dices que sabes que hacer Caras torturadas en la puerta Y crucio grabado en la piedra Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie a quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis Ah, no hay que lanzarla Es que Noctua no tenía nadie Quien la lanzara ¿Sabes? Porque ella no la sabía Prefiero que lo preguntara Se lo preguntara Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él Bien Haz tu magia Por así decirlo Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado Dime Pase Y todo esto está debajo del casillo Es culpable de muchas cosas Aquí hace una inspección Y no la pasa todo esto Lo soí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición Cruciatus Es pura tortura Lo sé bien Sebastián me contó un poco De lo que pasó cuando eras joven Parece que no tuve esta otra opción Debí imaginar que te lo contaría Puede ser Y siempre se tiene elección Soy tan culpable Como toda mi familia Las maldiciones imperdonables No funcionan Si no se desean de verdad Tenía que querer causar dolor Y por ello Jamás me perdonaré Ese hechizo Es la razón Por la que ya no me queda familia Sebastián y tú Tendréis que buscar otra solución Si usas Crucio Te arrepentirás para siempre Bueno, bueno Me arrepentiré Pero seré malvado Bueno, malvado no Seré poderoso Y lo que queremos es poder Como si morir aquí Fuera mejor opción Que lanzar un maldito hechizo Claro Es que este tío es pronto ¿Cómo que lanzármelo? No me dijiste que supieras lanzar Crucio Porque no la conozco bien Omini sí Pero no nos ha dejado otra opción No pretendo seguir ¿Cómo que lanzármelo? Espérate, espérate ¿Me quieren lanzar todo mi Crucio? Si no hay más remedio Muy bien No quiero aprender la maldición Cruchiatus Si quiero aprenderla Ah, lanzártela en Plaguez Como lanzarla a la pared Pero Porque yo no quiero aprender Crucio Quiero aprender la maldición Cruchiatus Pero deben lanzármela Tú a mí Enseñame la maldición Cruchiatus Y te la lanzaré Cuidado con esto Cuidado Vamos a maldecir a Sebastián Vale, vale O sea A uno de los dos Le tiene que caer Esto es importante Esto tiene pinta de ser decisión Para el juego fuerte La quiero aprender, ¿vale? O sea Quiero aprender la maldición Cruchiatus Pero deben lanzármela tú a mí Enseñame la maldición Cruchiatus Y te la lanzaré ¿Qué hago, tío? ¿Me maldigo yo o maldigo a Sebastián? Sebastián ya está mal O sea La hermana Sebastián está maldita Vamos a lanzarle otra Quiero aprender la maldición Y creo que es mejor que te la lance a ti Muy bien Si eso es lo que quieres Para realizar el hechizo Levanta la varita Apúntame Y di con firmeza Cruchio Aguanta todo lo que puedas Vamos a maldecir a Sebastián ¿Por qué? Porque si la hermana también está maldita Y encontramos una cura Bueno, Sebastián va a buscar esa cura Con más motivo, ¿no? Porque la hermana está maldita Y ahora él también Entonces quiere salvarse A él y a la hermana Pierda Oh, shit Que me pillan los rojos Mira, Cruchio Maldición imperdonable La primera, ¿eh? Porque lo de... ¿Con frigo ese o...? Listo Se viene ¡Ostras! ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Se está muriendo ¿Están bien? Vela, debería de haber lanzado a la vi Vela, debería de haber lanzado a la vi Yo creo ¿Te encuentras bien? Habría... He hecho cualquier cosa Porque parara ese dolor Pero sobreviviré Corro de hechicero elegante Ah Ah, vale Que sí, para que es una venta Escriptorium de Salazar en Lithering Una habitación secreta y bien protegida Debajo de Hogwarts Donde Salazar en Lithering Parece haber pasado tiempo Haciendo varios planes a largo plazo Con respecto a la población estudiantil Y reflexionando sobre los desacuerdos Que tenía con los otros fundadores Vaya locura Libro de hechizos de Lithering Hay un libro justo aquí ¿Has encontrado algo? Vosotros dos id delante Informadme de lo que haya Voy a mirar por aquí ¡Rebelo! ¡Ostras! Escúchame Eso está guapísimo Guantes con remaches de bosque Un café Que a lo mejor el café Ya no es que esté caducado Es que tiene Engorrea Bueno, bueno, bueno Esa nota La voy a leer entera La voy a leer entera Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo No consigo convencer a nadie Para que me escuche De verdad Esperaba que Godric pensase Como yo Que comprendiera Por qué los alumnos Deben pertenecer A una clase excepcional Pero ha caído presa De la ridícula noción De que los nacidos de Muggles Son tan capaces Como la sangre limpia Se ha puesto furioso Cuando he expresado Mi descontento Acerca de sus pensamientos Al respecto Unos pensamientos Que aún no había verbalizado Estoy harto De tanta discordia Y no soporto ver Como los pasillos Se llenan de niños Ineptos Que fijen ser Brujas y magos Aunque me pese Sé que tengo Un cometido que cumplir Subiré a la criatura En un sueño profundo Y la dejaré en la cámara Hasta que la despierte Alguien que comparta Mi opinión Un descendiente Que quiera revertir El daño tan irresponsable Que los demás Le han hecho a la escuela Alguien que liberará A Hogwarts De aquellos que son dignos De estar aquí Y que solo sirven Para mancillar mi legado Vaya locura ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos Esto es increíble Una posesión De uno de los fundadores De Hogwarts ¡Qué honor! ¡Qué locura! Aún no me creo Que Ominis Nunca me haya hablado De su tía Y de lo que encontró ¿Qué harás con el libro De hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener profesores como padres Me inculcó ese hábito Desde muy pronto Pero puedo hacerlo más tarde Por ahora Exploremos esta sala ¿Por qué no me quedo yo el libro? ¿Por qué no me quedo yo el libro? Es impresionante A ver Aquí está Crucio Crucio Me lo voy a cambiar Por Expeliermus Ese Peliermus ¿No? Sí Porque ese me mola Mejor que Peliermus Vale ¡Rebelio! No quiero irme Pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber Con Free Vamos a prometer Que no se repetirá Mazmorra de Llycery Viajar Vale No veo por qué no Salimos de aquí Y dejamos el vídeo ahí ¿No? Mazmorra de Llycery O sea Ahí era Mazmorra O en la sala común Que la llaman Mazmorra Por la cara Ah, vale Es esto Vale, pero Escúchame Te hablo y paso ya ¿Vale? Que me voy Que... Que tengo clase Vale, vale, vale Quería pillar el TP Nada más Ah, vale Que era eso, ¿no? Vaya locura Siempre he dicho Que viajar Abre la gente Vaya locura Nivel 20 Uy Opción Herbovitalizante Y me muero Bombita Pues Vaya capítulo Guapo No hemos aprendido Crucio Y no puedo lanzarla Aquí Me dé la gana Pero la verdad Que ha sido una locura Eh Lo guapo que está Lo vamos a dejar Por aquí en el puente Para que esté Un poco así No sé Iluminado Mira Con esta pista de fondo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado La verdad que el capítulo Este ha estado guapo Así que bueno Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós Vamos a dejar por aquí en el próximo vídeo